No te puedo prometer ¿Para qué voy a mentirte? ¿Para qué voy a mentirme? Yo no he comprado el futuro Si decides elegirme, solo puedo asegurarte que no habrá nada seguro No habrá nada que me lleve a ti, no habrá nunca nada suficiente para ti No habrá nada que me lleve a ti, no habrá nada Conmigo ni la luna se ha puesto hasta dos noches Tendrás que quererme hasta con mis cagadas Ni con jefes he encontrado mi norte Puede que mi norte se encuentre en tu cama Yo sé que tan solo somos dos extraños Dejémosle eso al paso de los años ¿Qué más da? Tú tan solo dime si también la sientes La electricidad La electricidad Sería una pena regresar sola a casa Sin saber lo que pasa y contigo a la memoria Sería una pena quedarnos con las dudas Que pueden dejar muda la voz de nuestra historia Sería una pena que todo se terminara en una copa de vino cara a cara Te digo que sería una pena que cada uno se fuera por su camino a Itana Conmigo ni la luna se ha puesto hasta dos noches Tendrás que quererme hasta con mis cagadas Ni con jefes he encontrado mi norte Puede que mi norte se encuentre en tu cama Yo sé que tan solo somos dos extraños Dejémosle eso al paso de los años ¿Qué más da? Tú tan solo dime si también la sientes La electricidad La electricidad La electricidad La electricidad que conecta a la gente Y que a los 20 ponían aquí tu corazón La electricidad que es continua y corriente Cuando vamos juntos en la misma dirección La electricidad La electricidad que no sabe del sexo Y que a los defectos los convierte en luz Trato de explicar ¿Qué estamos sintiendo? La electricidad 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 Gracias.